Buenas, un gusto saludarles a través de TV Sur Pérez Celedón. Un accidente de tránsito que se registró la madrugada del jueves en la costanera, específicamente en el sector de Jacob, en luta en este momento a varias familias del cantón de Pérez Celedón. Lo que era un viaje para recoger a esa abuelita que venía de un viaje a Canadá, se convirtió trágicamente en una lamentable noticia. La abuela y dos nietitas, además del conductor del vehículo, fallecieron lamentablemente en ese hecho, mientras que una persona sobreviviente, la hija de la adulta mayor, se encuentra internada acá en el hospital Escalante Pradilla. Ya ella fue trasladada hasta este centro médico. En el caso específico de la abuelita, ella se encontraba de viaje un mes allá en Canadá y bueno, ellas, las nietitas, tomaron la decisión de acompañar una de ellas a su madre a recoger a la abuelita que venía ese día de ese viaje tan bonito. Y bueno, lamentablemente, les hablamos que se trata de la joven María José Pérez Vargas, quien era estudiante del Colegio Técnico Profesional San Isidro y también de la niña Linza y de Los Ángeles Barbosa Vargas, quien era estudiante de la Escuela de Sagrada Familia. Nosotros esta mañana conversamos propiamente con el papá de María José Pérez y también con la hermana de esta joven, quien nos explicaron detalles importantes de este viaje y el dolor que en este momento siente esta familia. Bueno, mi hija María José, de 16 años, ella se fue con la tía y con la primita, la primita que murió también, primita, o sea, por parte de papás materno son ellos, o sea, las que murieron, y andaron topando a la abuela que venía de Canadá. La abuela tenía un mes de estar en Canadá y fueron a toparla. Salieron a las 12 de la noche del aeropuerto, que fue la última información que tuvimos. Yo, ayer, cuando me llamaron, ¿sabes la muchacha que estaba en Canadá? Que si yo sabía algo, porque no contestaba a nadie. Yo empecé a llamar a María José, mi hija, la llamé yo no sé cuántas veces. Inmediatamente yo fui a buscarla a la casa, yo tenía llaves de la casa, abrí la casa, y no la encontré. Entonces ya, ahorita nos dimos cuenta que había un accidente, y yo dije, ahí está mi hija. Fue algo muy duro, la verdad que no hay palabras para explicar una situación de estas. Y aquí estábamos, soportando, porque no es que hay otra. La abuelita, primera vez que iba a Canadá, primera vez que la hija la llevó a Canadá, y fue a pasear un mes. Mi hija estaba, me dice, papi, voy a ir. Y yo presenté algo. Yo, de que ella me dijo, voy a ir, yo presenté algo. Uno nunca hace caso a los presentimientos. Y ya pasó lo que pasó. También iba otra pequeñita, de 11 añitos, también tengo entendido que es prima de su hija. Prima, prima, prima por parte de la madre. Bueno, una situación muy dolorosa, ¿verdad?, para toda la familia en este momento, ¿verdad? Una situación de que, me imagino, de alegría en ese momento que iban a recoger a la abuelita, y trágicamente pasó lo que pasó. Sí, no, eso son cosas inesperadas. Es un golpe que no se lo deseo a nadie, a nadie se lo deseo. Ahorita estoy fuerte, porque se ha chorado demasiado ayer, toda la noche, y no, aquí estamos esperando, falta lo peor, falta lo peor que cuando llegue mi hijita, que yo la amo con todo mi corazón. ¿Usted cuántos hijos tiene, caballero? Tengo siete hijos, siete hijos tengo. Ella es una de las más pequeñitas, me decías. Sí, ella es la más pequeñita de todas. ¿La comiche de la familia? Mi bebita, yo solo me irrita, solo me irrita. Yo nunca le decía, bueno, de vez en cuando le decía a María José, pues solo me irrita. Así es la que, solo ella me irrita. Y ella solo a mí, pa, solo pa, me decía. ¿Cómo describiría a su hijo? Lo máximo. Una niña encantadora, tenía, usted no tiene idea de los proyectos que ella tenía, ella tenía anhelos, ella soñaba. A ver, eso la semana pasada estuvimos hablando, que yo le fui a comprar todos los cuadernos para el colegio, y todo, todo. Paqué hacer las dos camisetas de colegio, porque ella estudia en el técnico, turismo. ¿Iba para cuarto, creo? Para quinto, para quinto grado. Y ahí están todas las cositas guardadas en la casa. Está muy duro, muy, muy duro. A usted le encantaba, si usted le decía, vamos a tal lado, ella siempre iba a ir, porque a ella le gustaba mucho salir. Entonces me imagino que fue que la tía le dijo cómo vamos, y ella se fue. Si uno fuera sabio, son cosas que evitaría. Igual ella era muy estudiosa, y le encantaba estar en el colegio, le encantaba la especialidad que había escogido, y gracias a Dios en el colegio técnico hay un orientador que se llama Fabián, y desde hace tiempos atrás ha sido como mi mano derecha, él me ha ayudado mucho con María, y de verdad que a uno les agradece mucho por todo, por el amor que antes le tuvieron a Merita. Tía era algo que nadie, nadie se iba a esperar. Le decía a su papá que también hay frustración, hay molestia con las otras personas involucradas en este incidente. Sí, por ahí se ha comentado que hay alcoholismo por medio, y en caso de que llegue a ser así, si queremos justicia, porque este dolor que nos han dejado no puede ser en vano, tenemos que luchar por el nombre de María, y la arrebataron a ella, mi chiquita. Y es que sin duda también para los centros educativos la noticia ha sido muy impactante, escuchábamos al padre de María José, que indicaba que ya hasta le había comprado los útiles para el inicio de clases, ahora que ella iba a cursar el quinto año en el CTP San Isidro. Conversamos con el orientador de esta institución, y aquí sus palabras. Una noticia que nos tomó a todos desprevenidos, el día de ayer, una noticia que viene a caer muy fuerte en la comunidad educativa del CTP San Isidro, ya que, bueno, la estudiante que falleció es alumna de nuestra institución, sus hermanas también han sido nuestras estudiantes, entonces había dado mucha cercanía con ellas en el centro educativo, y claro, lógicamente, es parte de nuestra familia del CTP San Isidro. María era una estudiante muy ejemplar, muy carga, desde el 2020, ya ella era estudiante de nuestra institución, y ha estado trabajando muy cerca de nosotros, entonces es una estudiante que nosotros, como centro educativo en general, los docentes están totalmente dolidos, consternados, y es algo que no podemos pasarlo así como por alto, y dejarlo de que la institución no lo sienta. Les mencionábamos también que en la Escuela Sagrada Familia, un estudiante que iba ya a cursar el sexto nivel, pues lamentablemente también perdió la vida. Una docente de esta institución que le brindaba lecciones, también nos da sus palabras. La Escuela Sagrada Familia se une al dolor de la familia de nuestra estudiante, Lindsay Barbosa Vargas, que lamentablemente falleció en este accidente. Los compañeros, la comunidad estudiantil, sus compañeritos, estamos consternados ante esta noticia, sumamente dolidos. Lindsay fue una estudiante muy querida, ella se ganaba el cariño de las personas, de sus compañeros, de los maestros, era una niña muy dulce. Cuesta asimilar esta noticia, saber que no la vamos a tener más en nuestras aulas. Ella era sumamente aplicada, inteligente, con un futuro por delante, muy querida por sus amigas. Sé que la vamos a extrañar muchísimo. Su mamá, siempre comprometida con la educación de su hija, preguntando por las notas, cómo iba Lindsay en la escuela, cómo se portaba. Lindsay era a los ojos de su mamá. Ella siempre muy preocupada por su hija. Y como les indicaba, lamentablemente en este incidente, también el conductor del vehículo que se encontraba brindando los servicios de transportes a esta familia, pues lamentablemente también falleció. Se trata de Luis Alberto Barahona Cordero, quien fue una de estas víctimas mortales. Él tenía ya más de 12 años de dedicarse a esas labores. Conversamos con uno de sus compañeros que hasta indicó que habían bromeado sobre una apuesta porque ayer jugaba Zaprisa contra Pérez Celedón y aquí él lo recuerda con mucho cariño. No solo un compañero, sino un amigo, una persona de más de 12 años de trabajar juntos. Un excelente compañero y sí, desgraciadamente le tocó ir a ganarse la platica al aeropuerto, lo que buscamos todos, todos los días y pasó algo tan trágico. ¿Cómo era él? ¿Qué hacía? Cuéntanos un poco. Bueno, Barahona era el primero en llegar, entraba a las 5 de la mañana y uno de los últimos en irse, se iba a las 10. Era súper sapricista sobre todas las cosas. Cumplía años ayer, entonces teníamos una apuesta. Si Pérez le ganaba a Zaprisa, él me daba a mí una empanada y una coca o yo a él le gustaba jugar fútbol, básquet. Yo soy el más viejo aquí y él tenía 3 años antes que yo, entonces más o menos unos 15 años tiene él de estar trabajando aquí. Trabajamos en San Jorge, luego nos independizamos y ahora nos quedamos solitos detrás de esta parada llevando el sustento a los hogares, ¿verdad? Según supo TV Sur Noticias, esta noche de viernes se espera realizar la vela en el caso específico de don Luis Alberto Barabona y también de la joven María José. Así que, bueno, se encuentran realizando los trámites correspondientes cada una de las familias de estas personas. También el caso de la niña que era estudiante de la Escuela de Sagrada Familia, el Centro Educativo también se encuentra en este momento realizando coordinaciones para apoyar a la familia en este momento de dolor. Así que, la única sobreviviente se mantiene internada acá en el Hospital Escalante Pradilla, un accidente de tránsito que trae mucho dolor a estas familias y que también, por supuesto, TV Sur Pérez Seleón se suma con un abrazo fraterno a cada una de ellas. En cámaras, Kevin Serrano, es un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.